30 años de nada, parece tal vez la letra de una canción, pero es uno de los análisis políticos más profundos y duraderos de las últimas décadas en España. 30 años cumple nuestra constitución y también uno de los gobiernos que más tiempo ha estado presente en el panorama democrático español, que es el de Andalucía, cuyo protagonista indiscutible es Manuel Chávez. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de poder contar con Francisco Rosel, que acaba de publicar este libro, 30 años de nada, en el que analiza a todos estos pormenores del gobierno andaluz. Bienvenido a Periodista Digital. Pues encantado de estar con vosotros. Muchas gracias y lo primero que queríamos comentar con usted es que el libro arranca, tal vez con uno de los divorcios políticos del PSOE más potentes que tuvo Andalucía como escenario, ese divorcio entre González y Guerra, que arrastró a otro tipo de personas alrededor. ¿Cómo pudieron, a principios de los 90, que fue quizá el culmen de ese divorcio, superarlo y seguir adelante en Andalucía? Bueno, ellos lo superaron fundamentalmente porque no había, digamos, oposición en Andalucía. Era la oposición que hacía la Alianza Popular y el candidato entonces era una persona absolutamente desconocida, que se llamaba Gavino Puche. Entonces, en medio de esa situación le salió gratis y de hecho, pues, en el libro se cuentan algunos pormenores de por qué eso fue posible, ¿no?, de esas circunstancias. O sea, que una guerra fratricida, que el estallido de la corrupción es un momento culminante de los casos de Juan Guerra y otros muchos que surgieron precisamente al calor de ese escándalo, pues, le salieran gratis, ¿no? Y por eso tenemos ahora 30 años de nada, en el que intento resumir un poco la frustración, ¿no? La autonomía fue una gran ilusión para el pueblo andaluz y poco a poco, pues, se ha convertido en un régimen, en un régimen de monopolio del poder político, no solamente por un mismo partido político, porque esto puede ocurrir en muchos otros lugares de España, sino por el mismo grupo dirigente. Es decir, sería tan impensable como si ahora mismo siguiera gobernando España en su conjunto Felipe González. Es decir, un superviviente de aquel llamado Clan de la Tortilla, aunque realmente mal llamado, porque allí no se consumió tortilla, pero bueno, ha pasado por llamarse Clan de la Tortilla, como era, digamos, uno de los personajes con menos brillo de aquel clan, haya sobrevivido a esa circunstancia y sea ahora mismo, pues, el protagonista de esos 30 años de nada, de los cuales 19 ha presidido la Junta de Andalucía. Porque Chávez no es un hombre especialmente carismático, a lo de González o de Guerra, ¿no? No, es un hombre sin brillo, precisamente un hombre sin brillo, y precisamente esa circunstancia ha evitado que en todos los conflictos, en todas las guerras que ha habido dentro del Partido Socialista, que han sido guerras duras y muy cruentas, con muchos cadáveres en el camino, pues nadie haya reparado en Chávez, ¿no? Diciendo, este no se entorpece en nuestro camino, este no es un enemigo a batir. La consecuencia de todo ello es que al final está como presidente de la Junta y sea el último moicano del felipismo, como yo le llamo en algún pasaje del libro, ¿no? Y este libro no es, en cierto modo, un ajuste de cuentas con los balones andaluces del PSOE, que en el libro lo cuenta, le sentaron en el banquillo, sería algunos compañeros de la profesión. No, yo diría que no, que es justo al revés, que por escribir este libro me sentaron en el banquillo, y me explico, porque este libro parte de un análisis de lo que está ocurriendo en Andalucía, el análisis de la voz de la prensa crítica, que cada vez es menor, es decir, en Andalucía se está institucionando el papel de la prensa y de los medios de comunicación, por dos vías fundamentalmente, por la vía de la publicidad institucional, la publicidad institucional no se destina a informar a los ciudadanos de aquello que interesa conocer de la actuación del gobierno, sino que se utiliza para cerrar la boca a los medios de comunicación, y luego por otro camino, que es la concesión de licencias de radio y televisión, si tú eres crítico con el gobierno, si eres crítico con la Junta, no vas a tener ni licencia de radio ni de televisión. Hoy por hoy, en Andalucía es más rentable no publicar noticias que darlas, puede haber un efecto más perverso que ese. Y voy a citar un caso, cuando nosotros en el mundo sacamos el estallido del escándalo de los hermanos Chávez, que lo voy a resumir un poco, es que un hermano director general le concede a una obra a un hermano suyo, a un hermano suyo, que a su vez se la adjudica a un tercer hermano, con lo cual tres hermanos de Chávez están implicados en este escándalo, no ya que no se derima la comisión de investigación en el Parlamento Andaluz, donde no hay comisión de investigación desde el año 95, precisamente a raíz de unos créditos condonados a Manuel Chávez, presidente de la Junta, por parte de la caja, la antigua caja de Jerez, hoy diluida en Cajasol. No solamente ocurrió eso, sino que cuando la oposición llevó el tema al Parlamento, ni siquiera fue noticia en los periódicos andaluces, ni en los medios de comunicación. ¿Utiliza esa publicidad institucional para manejar la prensa? Naturalmente. ¿Quién no lo hace eso? Lo hacen todos, pero en el caso de Andalucía, ya hemos, después como consecuencia de 30 años, ya el sistema está tan depurado, está tan pernicioso, que ya no es necesario decirle a la gente lo que debe hacer. No era, se trata de decir, que Chávez tratara de reivindicar su honor por una información que dimos del espionaje al presidente de la caja, San Fernando, algo que está en el derecho todo el mundo, sino que se intentó dar un escarmiento a la prensa, porque hubo otros medios de comunicación que también dieron cuenta de esa información y sin embargo no se creyó contra ellos, algo absolutamente... ¿Tomó el mundo como ejemplarizante? Exactamente, exactamente lo que se buscaba. El que siga este camino ya sabe lo que puede ocurrir. Pues afortunadamente le salió muy mal. Le salió muy mal porque perdió el juicio, en el doble sentido de la palabra, el juicio político, en su intento de sellar la boca a la prensa, y por otro lado perdió el juicio, porque hubo una sentencia en la que afortunadamente se dieron como probados todo lo que habíamos publicado en el periódico y además diciendo que era un ejemplo del mejor periodismo que se podía hacer. Eso para nosotros es un timbre de honor, como es para cualquier periodista que entienda que la obligación del periodista es decirle al poder aquello que a lo mejor le incomoda, pero es nuestra obligación y tiene que producirse esa separación imprescindible de responsabilidades. Claro, le digo un pasaje de su libro y cito, cuando se llevan tantos años en el poder y se han desarticulado los mecanismos de control democrático, el despotismo se apodera inevitablemente del gobernante. Esto lo vimos en todos los gobiernos, en Andalucía, no sé si en España pasó pues Extremadura, Galicia, Andalucía, lugares donde durante tres lustros más de tres lustros estuvieron dirigentes. Yo digo que, yo estoy, pongo, hablo de Andalucía, pero en cierta forma estoy hablando del régimen autonómico. ¿Por qué digo que hablo del régimen autonómico? Porque así como los régimen autonómicos se están simplificando en regímenes autotárquicos, muy cerrados en sí mismo, en la que no hay separación de poderes, entonces esta llamada España plural es muy singular de puertas adentro, las autonomías son muy cerradas, son taifas muy cerradas, en el que es imposible respetar la pluralidad, porque muchas veces del poder político, por ejemplo Andalucía, la pluralidad se entiende muchos diciendo lo mismo, eso no es la pluralidad, obviamente, obviamente. Entonces se está pervirtiendo el sistema autonómico, que tiene algunas ventajas, se está pervirtiendo de esta manera, que tiene un retroceso a la libertad del individuo, retroceso a la sociedad civil, cada vez más intervenida en todos los extremos por el poder político, eso es un sistema bastante asfixiante, asfixiante el que se está produciendo. Por tanto, hablo de Andalucía, pero ese modelo... Pero claro, es estafolable. Si hablábamos en Cataluña, con sus peculiaridades, sería lo mismo, ¿no? Ahora mismo hay en Cataluña una resolución en torno al CAP, la delegativa de licencias a determinadas emisoras, pero esto es que se viene comprobando en Andalucía, lo que pasa es que en Andalucía, curiosamente, ya no es escándalo, ya se ha asumido con tal naturalidad que ya no ha dejado de ser noticia. Ese es ya cuando se adquiere esa carta de naturaleza, es cuando estamos en un momento más delicado, más grave de una democracia. Claro, es lo que usted dice, una democracia más 30 años, la Constitución siempre cuando hay números redondos tendemos a hacer reflexiones. En Extremadura estuvo Ibarra 30 años, ahora sigue el mismo partido con otro candidato, en Galicia 15 años Manuel Fraga, en Cataluña Jordi Puyol también gobernó bastantes años, en Andalucía. Claro, aquí todos comprobamos que cuando el poder está muchos años, pues se tiende a enquistar. ¿Por qué la pregunta? Porque ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, en sus respectivos gobiernos, han intentado parar esto poniéndolo tan sencillo como una limitación de mandatos. Claro, es que eso es lo fundamental, es que necesitamos recuperar el verdadero sentido de la democracia. Yo, por ejemplo, es muy alentador, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Por eso me causa cierta broma cuando el alcalde de Sevilla ha contratado a los asesores de Obama para que venda mejor lo que hace. Si el problema no es vender mejor lo que hace, es cambiar el sistema. De tal manera que, por ejemplo, hemos visto el debate sobre el plan de rescate de los bancos en Estados Unidos, que ha habido republicanos y demócratas que han votado cada uno en un sentido u otro. ¿Por qué? Porque se deben a sus electores. Aquí no. Aquí hemos hecho sistemas tan cerrados, partidos tan cerrados, que el presidente de la Junta ya silencia al Parlamento, interviene e inmediatiza el Poder Judicial, y así sucesivamente. No hay... Es decir, el sistema, por ejemplo, de subvenciones llega a todos los lados. Es decir, es que estamos haciendo el viejo caciquismo ahora con más dinero. Por ejemplo, los presupuestos millonarios de la Junta de Andalucía, si la Junta de Andalucía hubiera apostado ese dinero en grandes proyectos, hubieran sacado Andalucía de la situación... Es decir, no es presentable que después de 30 años de autonomía, de 30 años de gobierno, Andalucía sea la que se trajiste más paraos, que el otro día el Instituto de Estadística diga que el 30% de los andaluces están por debajo del umbral de pobreza, lo cual es escandaloso. ¿Cómo es posible eso? Es posible eso. Y tiene una razón de fondo. El propio poder político, yo creo además que el Partido Socialista de Andalucía combina una actuación muy conservadora con un lenguaje muy de izquierdas, al modo del PRI en México, que estuvo 70 años, que fue lo que decía Octavio Paz, la dictadura perfecta, ¿no? Es decir, todo intervenido, además con la corrupción, y hay una democracia formal, pero no real. Era la dictadura perfecta. Pues está desarticulando absolutamente Andalucía, y si Andalucía se desarrollara mucho más, aprovechara, por ejemplo, los fondos europeos, como ha ocurrido con Irlanda, que han sido muy aprovechadas en ese sentido, pues esa mejora de la situación económica pondría en riesgo la estructura de poder. El mejor nivel de bienestar, mayor nivel de información, el nivel de exigencia de la ciudadanía es mayor. Por tanto, la estructura de poder se tambala de día. ¿Cómo es posible que tengamos un vicepresidente de la Junta, como Gaspar Zarrías, que fue sorprendido votando con pies y manos en el Senado, con una foto que publicó en su día el diario El Sol, ya desaparecido, publicó en primera página, o que fue responsable de un pucherazo en las primarias del Partido Socialista y siga siendo el número dos de la Junta todavía? Eso, en cualquier otro lado, sería impensable, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de perversión de la moralidad ciudadana, la moralidad pública, no? Pero es una estructura que no, los políticos no están muy por la labor de cambiarlo, no se ha oído nunca a nadie decir, vamos a limitar los mandatos. Bueno, se le ha planteado, se le ha planteado alguna ocasión, y hombre, incluso a Chávez se le dice, y yo lo recuerdo ahí, por ejemplo, en el libro, que bueno, el propio Bono se limitó a sus mandatos, y es un compañero de partido. Bono introdujo una reforma en la ley electoral del Castilla-La Mancha y se limitó a sus propios mandatos. ¿Por qué eso en Estados Unidos ya se demostró que eso es fundamental? Porque al final el gobernante, si tú eres incapaz de ocho años de hacer cosas, no lo vas a hacer los ocho siguientes, ya eres un limón exprimido que lo único que creas es una estructura para mantenerte en el poder al precio que sea, al precio que sea. Y eso es lo que no debiera ser, ¿no? Hombre, y habría que tener sentido el parlamento, la estructura de poder de las televisiones públicas, en fin, es decir, hay tantas cosas, tantas cosas que cambiar, tantas cosas que modificar, yo creo que ahora mismo estamos en, y a mí me gustaría que el libro, si tiene algún sentido, aparte de contarlo, cuáles son las claves de estos 30 años de poder, que se hubiera de aldabonazo, es decir, todavía estamos a tiempo de cambiar algunas cosas, antes de que sea irremisible, porque si no el que venga, lo único que va a querer es heredar ese sistema, porque dice, oye, ese sistema es perfecto, es perfecto para gobernar, sea es blanco, azul, amarillo, o del color político que... Sí, sí, llegue del color político que llegue. Usted le describe a Chávez como, que nos llamó la atención, un coche de una gran marca, pero sin un motor en consonancia. Sí, bueno, se ha demostrado, por ejemplo, las últimas elecciones, las últimas elecciones... Bueno, Chávez nunca va a las elecciones separadas de las elecciones generales. Es curioso, sí. Y cuando ha ido separado, ha perdido su mayoría absoluta. Por lo cual, él es muy tranquilo, porque va... Cuando llega a las elecciones andaluzas, coincidiendo con las generales, no hay debate propio sobre su gestión. Siempre es la gestión del que está en la Moncloa. Si lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, lo ha hecho regular. Con esa capa, él va pasando años y años. Es listo, ¿eh? Es listo. Bueno, sí, pero realmente es como si fuera... Se le llena la boca pidiendo, en el caso de Andalucía, una autonomía de primera, y luego sería como si fuera unas elecciones de segundo orden, unas elecciones administrativas que se meten debajo de las elecciones generales. Con lo cual, el debate es quién sigue la Moncloa, quién sigue la Moncloa, mientras Chávez, absolutamente tranquilo y sin ninguna forma. Y eso es una de las grandes perversiones que hace el propio Chávez. Pero decía una cosa importante. En las últimas elecciones generales, Zapatero consiguió muchísimos más votos, muchísimos más votos que el propio Chávez. 164.000, exactamente. Con lo cual, es evidente que hay un agotamiento del propio personaje. Y es ahora mismo el debate que se está produciendo dentro del Partido Socialista. Podemos seguir con Chávez adelante, no seguiremos con Chávez adelante, y bueno, las propias tensiones que hay ahora mismo dentro del Partido Socialista. Es decir, es evidente que Zapatero nunca ha comulgado con las formas de la política que se hace en Andalucía. Lo que pasa es que hasta ahora no tenía poder y no podía intervenir. Pero ahora está en condiciones de poderlo hacer. Yo cuento, hay una anécdota que me parece bastante reveladora, de un mítin en Granada. Nada más llegar Zapatero al poder, dice lo de limitación de mandatos, las incompatibilidades, en fin, el discurso moralizante y moralizador que tenía Zapatero en la oposición, cuando parecía que las uvas de la Mancura estaban verdes, que no podría alcanzarlas. Entonces, cuando termina su mítin en Granada, se baja, en la primera fila estaba Gaspar Zarrías, y le dice, mira, José Luis, eso suena estupendo, pero si tú estás dispuesto a llevar eso hasta las últimas consecuencias, todos los que estamos en la primera fila y estaban en toda la estructura de gobierno de Andalucía, nos tendríamos que ir, ¿no? Nos tendríamos que ir. Y eso sé que al propio Zapatero le impresionó mucho de la costra que hay formada en la propia Andalucía. Quizá falte que el ciudadano demande ese tipo de cosas a los políticos. ¿Le pedimos muy pocas cosas a los políticos? Bueno, le pedimos, bueno, hay otra cosa que está también en la esencia de los propios ciudadanos españoles, esa servidumbre voluntaria. Aquí pensamos de proclamar la libertad en Cádiz y al año siguiente viva las caedas, es decir, pasamos de un extremo a otro. Pero en el caso que nos ocupa nos tenemos un problema añadido. Es que el ciudadano tampoco tiene medios de informarse. Y una ciudadanía que no sabe cómo informarse, que no se entera lo que ocurre, por ejemplo, el escándalo de los hermanos Chávez pasó absolutamente desapercibido. Y yo componía la comparación, por ejemplo, con el escándalo de Juan Guerra. Juan Guerra se convirtió en un escándalo que recogía toda la prensa andaluza y, por supuesto, la prensa nacional. El caso de los hermanos Chávez, que es una cosa tan inmediata de que un hermano como director general de deportes le conceda instalaciones deportivas a otro que a otra su vez las construye. En fin, el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, además con la connivencia del propio presidente de la Junta, pues eso ya no se publica. En el caso de Juan Guerra se dio información todos los periódicos, sean de una tendencia, sean de otro, sean de aquí o de allá, etcétera, etcétera. Y ese retroceso es tremendo. El ciudadano no se entera de muchas, muchas cosas, ¿no? Y eso, claro, una ciudadanía que no está bien informada, no tiene posibilidad de acceso a una información, es complicado. Pero ustedes allí en Andalucía, por ejemplo, a hablar de informar, a hablar de hacer un artículo, en una portada con un tema que ustedes saben que es comprometido para la Junta, ¿no les llega esa información? ¿Saben que no pueden publicarlo? ¿Cómo viven eso allí? No, sabemos, se produce un poco un aislamiento informativo. Aquí cualquier periódico saca una noticia importante a nivel nacional y rápidamente, pues le guste o no le guste, pues es objeto de comentario en tertulias, todo el mundo se hace eco, hay resúmenes de prensa en la que aparece en Andalucía. Eso no... Eso no sucede... Eso no sucede... Y es silenciada... Es silenciada automáticamente. ¿Por otros medios también? Por otros medios, automáticamente. Eso suele ocurrir. Y luego no nos engañemos. Andalucía viene donde viene con los niveles educativos, etcétera, etcétera, y su principal fuente de información es la televisión. Es la televisión. Y yo, por ejemplo, también hago referencia, le dedico mucho espacio, porque me parece importante al tema de la educación. El estado de la educación en Andalucía es, si ya a nivel nacional es muy malo, en Andalucía es pésimo, y no se puede decir que sea por falta de medios, porque nunca, nunca se han destinado tantos medios a la educación en Andalucía como hasta ahora. Pero claro, se han dedicado a un carácter absolutamente adoctrinador, absolutamente... no dirigido a tener ciudadanos libres, ciudadanos, sino a votantes de un determinado partido político. Y además se encuentran efectos absolutamente perversos, como que se le den determinados pluses a los profesores, tratando de que mejoren las notas de sus alumnos para que los rankings internacional den una apariencia de que el estado de la educación en Andalucía es mucho mejor. Afortunadamente, ahí se ha producido una cosa importante que no se ha valorado suficientemente, es la rebelión cívica de muchos profesores que han dicho por ahí no entramos, por ahí no entramos. Y estamos dispuestos con el coste que tiene, que lógicamente tampoco son salarios sobrados, dicen no queremos ese plus, si es a costa de dar la apariencia que tenemos que aprobar a los alumnos o que tenemos que aprobar a un determinado número de alumnos para que las pautas internacionales mejoren. Es decir, ese efecto tan perverso que estamos hablando de la educación, pero estamos hablando en el mundo de la economía, en el mundo sindical, en el mundo de las cofradías, en el mundo de las asociaciones culturales, en el mundo de los editores, es que un presupuesto, el viejo caciquismo tan criticado, nunca tuvo tantos medios de intervenir en el voto como ahora, como ahora. Tú tienes un presupuesto, lo vas troceando en miles y miles de bolsas de ayuda a tus electores y eso es complicado. Y te garantizas. Y luego, junto a una estructura administrativa absolutamente paquidérmica, que más que la resolución de los problemas del ciudadano, son un colocadero de políticos, de militantes, allegados, etcétera, etcétera. Todo eso es complicado y por eso, insisto, Mili me gustaría que fuera un aldabonazo de todo eso y decir, bueno, esto hay que cambiarlo de alguna manera.